¿Qué es la prevalencia de anticuerpos? Es que aquellas personas que han referido, me estoy refiriendo a síntomas en los dos meses, desde el 1 de febrero, es decir, desde que tenemos la epidemia en nuestro país, aquellas personas que refieren una pérdida súbita del olfato, entre estas personas la prevalencia ha sido de 43%. En global, de todos los positivos que hemos encontrado en el estudio, un 26% de ellos son personas asintomáticas, que no refieren ninguno de los síntomas por los que hemos preguntado.